La franja de Gaza soportó otra noche de intensos bombardeos que dejaron un saldo de 11 personas muertas que estaban en un edificio del centro de la ciudad de Gaza. Desde que comenzó la ofensiva israelí hace 16 días, murieron 651 palestinos y 4.600 resultaron heridos, todos en su mayoría civiles, según confirmó Ashraf Alquedra, portavoz de emergencias palestino. Las Naciones Unidas, por su parte, afirmaron que el número oficial de desplazados internos por los bombardeos israelíes supera hoy las 110.000 personas, el doble de lo esperado por la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados en su plan de contingencia. Por su parte, el Teniente Coronel Peter Lerner, vocero del Ejército, israelí en rueda de prensa matutina con medios de comunicación extranjeros, dijo que no iba a hacer comentarios sobre las bajas civiles palestinas. La cifra de militares israelíes muertos alcanza los 29 y se calcula que hay otros 160 heridos desde que comenzó la fase terrestre de la operación filoprotector, en tanto que entre la población civil israelí hay otros dos muertos y decenas de heridos. La cifra de militares esraelíes muertos alcanza los 20 y se calcula que hay otros dos muertos y decenas de heridos. La cifra de militares esraelíes muertos alcanza los 20 y se calcula que hay otros dos muertos y decenas de heridos. Gracias por ver el video.